¿Esto es para mí o para él? Para ti también, esto lo has dado pero... Movimiento de círculo uniforme Si el movimiento de círculo uniforme es eso, circular y la velocidad es la velocidad angular que es constante Lo primero que hay que saber es que la velocidad angular se mide en radianes por segundo ¿Qué es un radian? Un radian es una medida de ángulo Tampoco Una medida de ángulo que es el ángulo aquel donde el arco es igual que el radio Esto y esto son iguales Coge el radio y lo pongo aquí Entonces yo puedo decir que dos pi radianes es una vuelta ¿Por qué? Porque una circunferencia son dos pi r ¿Vale? Dos pi radios, como el radio es igual que el arco Pues una vuelta tiene dos pi radianes Cambia de unidad es muy fácil Tres vueltas O tres revoluciones Porque ahora vamos a ver revoluciones por minuto Por una revolución son dos pi radianes Serían seis pi radianes También se puede pasar Si dos pi radianes son una vuelta y una vuelta son 360 grados Se puede pasar a grados Por ejemplo, yo que sé ¿Cuánto es un radian? Un radian por 360 grados son dos pi radianes 57,3 más o menos Pero no vale de nada aprenderse esto de memoria Es decir, tiene que pasar de radian a grado El grado de radianes usa O que dos pi radianes son 360 grados O si divido entre dos pi radianes son 180 grados 5 radianes por 360 grados son 2 pi Pues son 286,48 grados La medida de radianes se usa porque lo que nos dan es velocidad angular Y ángulo y ángulo Y siempre tiene que estar en radianes ¿No hace falta ya poner abajo tres radianes? ¿Dónde? Debajo trescientos sesenta ¿Dónde? No Debajo trescientos sesenta ¿Dónde? Dos pi radianes ¿Qué son radianes? De nada sirve Entonces los cinco radianes ¿Qué os lo has pasado a radianes? Lo he pasado a grado Presupuestos de estos Ahora Te pueden pedir lo que les dé la gana Y tú tienes que saber hacerlo Es que de igual te lo pidan ¿Puedes saber hacerlo? Sí, pues aprende Entonces Lo que es un radian Y que siempre las medidas En los movimientos circulares son en radianes La fórmula La fórmula es La velocidad angular es Igual que el espacio La velocidad del espacio inicial Menos el espacio final Partido del tiempo La velocidad angular es El ángulo final Menos el ángulo inicial Partido del tiempo final Menos el tiempo inicial O El ángulo recorrido Es el ángulo inicial Más La velocidad angular Por el tiempo final Menos el tiempo inicial Y con esta fórmula Se pueden hacer Todos los problemas De movimiento circular uniforme Que tú quieras Inicial Que es un ángulo Una letra griega Para indicar los ángulos ¿Vale? Bueno El problema típico de esto Yo explico siempre Es un tío vivo Va a ¿A cuánto? ¿A 10 revoluciones por minuto? A 10 revoluciones por minuto ¿Vale? B B El periodo y la frecuencia C El ángulo recorrido En 2 minutos No, pone 3 minutos Es poquito Ángulo recorrido en 3 minutos Y Espacio recorrido Por un niño Que está A ¿A cuántos metros? A 7 metros del centro Más fórmula La velocidad angular La velocidad angular es 2pi partido del periodo El periodo es el tiempo que tarda En una vuelta Entonces la velocidad angular es el ángulo 2pi radianes que tiene una vuelta Entre el tiempo que tarda En una vuelta Aquí puedes despejar Que el periodo es 2pi partido de la velocidad angular Y la frecuencia es la inversa Del periodo Se mide en hercios El número de vuelta Queda en un segundo Entonces con eso Ya puedo hacer problemas ¿Vale? ¿Cómo paso velocidad angular Radianes por segundo? Pues 10 revoluciones partido minuto Por 1 revolución Son 2pi radianes Por 1 minuto Son 60 segundos ¿Vale? Y esto me queda 20pi partido 60 Que es pi tercia Como a nadie le gustan las fracciones No sé por qué No Esto mira al espejo Pues Entonces verás una fracción 1,047 radianes por segundo Luego El periodo y la frecuencia El periodo hemos dicho que es 2pi partido de la velocidad angular En radianes por segundo 2pi partido pi tercios Que yo lo voy a poner en fracción Y eso me da 6 6 segundos Está claro que si das 10 vueltas por minuto 10 vueltas por minuto Para una vuelta tardará 6 segundos Porque un minuto tiene 60 segundos 6 por 10 es 60 La frecuencia 1 partido el periodo 1 partido 6 hercios 0,166 Más o menos Ángulo recorrido en 3 minutos El ángulo recorrido El ángulo inicial que es 0 Más la velocidad angular Que hay que ponerlo en radianes Pi tercios por favor Fracciones por favor Por 3 minutos 3 minutos hay que ponerlo en segundos 160 segundos Entonces recorre un ángulo de 60pi 60pi en vueltas son 30 vueltas Porque una vuelta tiene 2pi radianes ¿Vale? Espacio recorrido por un niño que está 7 metros del centro De esta fórmula Arco A ver si me cabe Arco Igual a ángulo Por radio Vamos a poner S Despacio Igual a ángulo Por R El arco es igual Al ángulo Por el radio Esto Es igual Al ángulo Que recorre Por el radio ¿Vale? Entonces Si quiero calcular los metros Solo tengo que multiplicar El El ángulo que ha recorrido 60pi Por el radio Por el radio Que es 7 metros Esto es más alto ¿No? 1319 Coma 47 metros Y luego falta una cosita nada más Que es que Era La velocidad lineal De esta fórmula puedo despejar Dividir entre el tiempo Y me queda que espacio entre el tiempo Que es velocidad Es ángulo entre el tiempo Que es velocidad angular Por el radio Velocidad lineal Del niño que está A esa A esa distancia del centro Pues la velocidad lineal es La velocidad angular Que es Pi tercios Radiones por segundo Por 7 7 pi tercios 7,33 metros Por segundo Bueno Una cosa Otra cosa